El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Con Heleno Bojén Gusto en saludarlos a esta hora de la mañana Con una iluminación perfecta Una iluminación total en este día De lunes 26 de marzo Pero vamos sobre el nivel nacional Primero en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Morelos Se prevén Oiga, temperaturas de 40, 45 grados Celsius Y se estiman lluvias con intervalos de chubascos En Sonora, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Chiapas Así están las temperaturas a nivel nacional De esto lo informo, más adelante vamos a regresar a Victoria Aquí en Victoria tenemos 24 grados La temperatura ya con esta mañana soleada 24 grados Ciudad Mante no reporta 22 grados Ambos municipios, la capital y Mante Sin probabilidad de lluvias Así es que nos lo vamos a llevar tranquilos Soleados Y pues sin agua Nula la probabilidad o posibilidad de lluvias Cero, cero lluvias Despejado y soleado solamente para hoy Para cerrar la jornada Con 37 grados la temperatura máxima 37 grados la temperatura máxima El día de hoy Para Ciudad Victoria Estamos en Semana Santa Ayer fue Domingo Ramos Y vamos a continuar todos estos días En Semana Santa Y le tengo la información Para los próximos 5 días Para cerrar la semana Bien La puesta del sol será a las 6 de la tarde Con 49 minutos 6.49 Será la puesta del sol Y mañana estaremos amaneciendo Con 22 grados El viento Lo tendremos a eso a las 14 horas Del suroeste Con 24 kilómetros por hora Esta noche Noche de lunes Cielo despejado Temperatura 26 grados Posibilidad de lluvia Cero Viento del sur Con 16 kilómetros por hora Así es que Estas son las condiciones De el clima Para esta noche Ya para cerrar este día de lunes Y nos vamos ahora A los próximos 5 días De lo que hace un momento Lo explicaba Que tenemos que Esta semana Que es Semana Santa Le tengo toda la información Climática Por supuesto Cero lluvias Para mañana Martes Amanecemos con 21 grados Y nos vamos con 36 La máxima El miércoles Amanecemos con 21 grados Pero el miércoles Tenemos 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 frente frío Sistema frontal Número 39 Y este Puede ser que nos dé Algo de frescura Lloviendo Tenemos un 20% Que puede ser poco Pero sin embargo Pues no lo descartemos Porque todo puede suceder Con la madre naturaleza Así es que Hay un 20% Para el miércoles Este De que llueva Y la temperatura máxima Se va a 35 21 grados La temperatura mínima Si llueve el miércoles Entonces Jueves y viernes Tendremos clavadísimo El sistema frontal Número 39 Y estaremos hablando De 20% De posibilidad pluvial Y el jueves Amanecemos con 19 Y vamos con 31 grados 31 grados Venimos de 37 Y son 6 menos Para jueves y viernes Jueves y viernes 31 grados La temperatura máxima 19 La temperatura mínima Así es que Más fresco El viernes santo Más fresco El viernes santo Porque ahí vamos a amanecer Con 16 grados Y nos vamos Con 31 Que es La temperatura Más cómoda Para los próximos 5 días Ya el sábado Soleado El ambiente 32 la máxima Sin embargo todavía Aún con temperatura Este Climática De frente frío 32 la máxima 16 la mínima Sin Probabilidad de lluvias Así están Los próximos 5 días Para usted Lo repito Porque Creo que nos interesa mucho Jueves y viernes Por ser los dos días De azueto De vacaciones También Bueno jueves y viernes 31 grados La temperatura máxima 16 La temperatura mínima Bien agradable Creo Bien Y pocas posibilidades De lluvia Vamos rápidamente La frontera Tamaulipeca En este momento La frontera Tamaulipeca Tiene 9 de la mañana 48 minutos 9.48 Aquí es 8.48 Y vamos Sobre La arena Reynosa 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 Matamoros ¿Cómo vamos A estar El día de hoy? Nada más Matamoros Tiene 20% En la posibilidad Pluvial Si usted va A Reynosa Matamoros Que nos queda Más cerca De Victoria Por lo que va A encontrar Es una Este Pues Una ventolera De 40 kilómetros Por hora Ventolera Ventolera Lo repito Quiere decir Viento fuerte Rápido Entonces 40 kilómetros Por hora Del sur Suroeste Y Cero probabilidad De lluvia Nada más En Matamoros Hay un 20% En la posibilidad Pluvial Pero la arena Reynosa Y Matamoros La arena Con 35 grados La máxima 21 la mínima Reynosa Con 32 La máxima 23 la mínima Matamoros 31 la máxima 23 la mínima En San Fernando Cero posibilidad De lluvias Con 33 la máxima 22 la mínima Así están Las condiciones Para San Fernando También tiene ventolera San Fernando También alcanza Viento fuerte De 36 kilómetros Por hora Bueno Sotera Marina Que también le pega El 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 viento En este momento Tiene 23 grados Nos reporta Bundy Hernández Va por cero lluvias Sotera Marina Amanece con 22 Mañana 34 la máxima Mante Se va con cero soleado 22 la temperatura Para mañana Para amanecer Y Mante Tiene ya 22 grados Ahorita de momento Bueno ahora Perdón De momento Tiene 22 grados Va por 35 La temperatura máxima Y hasta 36 Pero Muy soleado El ambiente Tampico Madero Altamira Se va con cero Parcialmente Lublado 28 la máxima 23 la mínima Sin lluvias Sin lluvias También González También González Yocampo Y Monterrey Pero González Muy soleado El día de hoy Con 31 la máxima 19 la mínima Ocampo Con 34 la máxima 21 la mínima Y Monterrey Nuevo León Se va con cero soleado 34 la máxima 19 la mínima Cero posibilidad De lluvias Vamos Vamos a ir Al altiplano De Tamaulipas Vamos al altiplano De Tamaulipas Que es Miquiguana Bustamante Palmillas Tula Y Jaumabe Aquí En Miquiguana Hay 14 grados De momento Y vamos por 30 grados La temperatura La temperatura máxima A ver Vamos a checar bien Para que Miquiguana Tiene 16 grados Ya en este momento Tiene 16 grados Miquiguana Vamos por 30 Gustamante Tiene 17 Vamos por 33 Palmillas Tiene 19 Vamos por 34 Tula Tiene 17 Vamos por 32 Jaumabe Tiene 22 Y vamos por 38 Las temperaturas máximas En el altiplano De Tamaulipas En esta semana Santa Así están las condiciones Del clima Y vamos comenzando Vamos comenzando La semana Santa Así es que es lunes Y pues De una buena vez Para que usted esté Bien enterado Vamos ahora Al Servicio Metrológico Nacional La Fuente Oficial Que nos informa Que hoy Se pronostican Temperaturas máximas De 40 a 45 grados celsius En zonas de Sinaloa Nayarit Michoacán Guerrero Y Morelos De 35 a 40 grados celsius En regiones de Chihuahua Nuevo León Tamaulipas Durango Zacatecas San Luis Potosí Guanajuato Puebla Colima Jalisco Y Veracruz Se prevén lluvias Con intervalos De chubascos En Sonora Chihuahua Coahuila Oaxaca Y Chiapas Lloviznas aisladas En Baja California Nuevo León San Luis Potosí Hidalgo Veracruz Puebla Estado de México Campeche Y Quintana Roo Los vientos fuertes Con rachas superiores A 60 kilómetros Por hora Lo que hace un momento Lo informaba Que nuestra frontera Tamaulipeca Va por 40 kilómetros Por hora Y aquí hay 60 Pero se estiman En la península De Baja California Sonora Chihuahua Durango Coahuila Nuevo León Y por supuesto Tamaulipas Así como posibles Tolvaneras O Torbellinos Estarán Estaremos hablando De Coahuila Nuevo León También Y Tamaulipas Estas condiciones Mencionadas Serán originadas Por un sistema De baja presión Que tendrá Efectos En el noroeste De México Además Un nuevo frente frío Débil Que se extenderá Sobre el norte Del país Y una zona De inestabilidad Que se localiza Ya en el norte De Coahuila Así es que Tenemos que Vamos ahora A lo que nos toca A nosotros Para el Golfo De México Golfo de México Es nuestro litoral Tamaulipeco Y también litoral De Veracruzano Así es que Y para el Golfo De México Se prevé cielo Medio nublado Nublado por la tarde Ambiente caluroso En el día Viento del sureste Con rachas superiores A 60 kilómetros Por hora En nuestro litoral Tamaulipeco Y posibles Tolvaneras En el norte Del estado Así es que Estas son Las condiciones Del clima En Ciudad Victoria En nuestra entidad Tamaulipeca Y a nivel nacional También lo informé 24 grados La temperatura Ambiente Aquí en el centro 22 en Ciudad Mante Y todo está Este Pues todo está puesto Para que este calor De 37 38 grados Esta tarde Lo soportemos Así es que Cuídense mucho Es Semana Santa Y los dejo con más Información a través De ORT Noticias Son Ya las 8 de la mañana 54 minutos Vamos a regresar Con Claudia Vázquez Para más información Gracias Muy buenos días Claudia Vázquez Hasta Mañana En Punto de las 6 Gracias Don Elena Usted ha quedado Bien informado En cuanto a las condiciones Es